¡Vaya, vaya, compañero! Vamos ahí seguiendo, alejando corazones. La realidad me hablaba, no se controlaba, desciéndome así. Alguien antes de tirar y después de mí, y su boca me puse a vivir. Algo beso que duele, y me da la vida. Algo beso que suena, y me vení también. Algo beso que duele, y me da la luz que mira. Y me despierta, y no volverá. Algo beso que duele, y me da la vida. Algo beso que duele, y me da la vida. Algo beso que duele, y me da la luz que duele, y me da la luz que duele. Oye, mami, y dame un beso que suena. Hoy día caminando, sobre el reino de la vida. Sentaba bajo la noche, a nadie quería ser legal Quizá lo que me desnude, quizá me rellena La realidad que hablaba no se controla, diciéndole así Nadie ha despedido, nadie después de mí Y en su boca me puse a vivir Oye Magdalena, dame un beso que suena Que quédame en tu piel, un beso en el pecho Te bailo en tu escalera, y minas se esperan Que no voy a esperar Oye Magdalena, dame un beso que suena Te bailo en tu piel, un beso en el pecho Y minas se esperan, que no voy a esperar Oye Magdalena, dame un beso que suena En el pecho Ahí mero Eso Continuamos entonces Continuamos a la liga señores Sigue disfrutando Para todos los amigos que se encuentren ahí Disfrutando por eso Ahí los invitamos para que pasen En la pista de baile Que nos siguen Para todos ustedes Un poquito cariño Eso fue el que sí Donde escuchaste tú Fueron lágrimas que te lloren Arriba de la lluvia Seguí Para que ver Con ti La música del cielo Empezó a llegar Cuando yo lloré por ti Y la lluvia De gotas que se rompió Arriba de la lluvia Yo vine y dile Que te esperaré Porque ella no quise Regresar a ti A vos dejo fe Que vuelva a brillar el sol El último Rimo de la lluvia Esos rupecitos que escuchaste tú Fueron lágrimas que te lloren Arriba de la lluvia Se queja bien Para que fuera junto a ti La música del cielo Empezó a llegar Cuando yo lloré por ti Y la lluvia De gotas que se rompió Arriba de la lluvia Y un güey De gotas que se rompió Y un güey De gotas que se regresa a ti A vos dejo fe Que vuelva a brillar el sol Esos rupecitos que escuchaste tú Fueron lágrimas que te lloren Arriba de la lluvia Se queja bien Para que fuera junto a ti La música del cielo Empezó a llegar Cuando yo lloré por ti Y la última de gotas Quisieron cantar Al ritmo de la lluvia Lluvia Dile que me esperaré Porque ella no quise Regresar a ti A vos dejo fe Que vuelva a brillar el sol Hoy nomás ¡Echele primo! ¡Ese ritmo es sabroso! ¡Eso! Comparciendo Entonces ya sí ¡Ay, ay, ay! ¿Qué significa la mochita para usted, verdad? Que se quita el ruido Que camina la llena Aujita la llena Y se vende a la playa Con su cuantos patitas Camina lejera Con sus posionados Que parece cadena ¡Me sigo gozando! Que se quita el ruido Que camina la llena Aujita la llena Y se vende a la playa Con su cuantos patitas Camina lejera Con sus posionados Que parece cadena Con su cuantos patitas Con su cuantos patitas Con su cuantos patentes Que se vende a la playa Arriba en la chela, arriba en la chela señores Eso, venga, venga Otra vez, chicas, otra vez, chicas Calmarito, calmarito No lo pongo en las manos arriba No lo pongo en las manos arriba En las manos arriba No lo pongo en las manos arriba No lo pongo en las manos arriba En las manos arriba En las manos arriba Muy bien, por acá seguimos, seguimos, seguimos Nos salió a ver los bailantes Muchísimas gracias muchachos A seguir gozando, a seguir disfrutando esta noche Maravillosa Así que seguimos Siempre con el showito musical ¡Suéltala maestro! ¡Adiós! 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 Yo soy soltero Y con dinero Lo suficiente para darme vuelo Yo soy soltero Con carro nuevo Y con billetes para lo que quiero Yo soy soltero Y con dinero A donde quiera sin problema voy Y a donde quiera chiquitita Sin problema no vamos ¡Adiós! ¡Adiós, famoso mono! Yo soy soltero Muy patro, mi lleno Tengo un griego No soy nada feo Yo soy soltero Muy buqueriego Eso muy cierto Para que no llego Yo soy soltero Los perigos son A donde quiera sin problema voy Yo soy soltero Muy panchaquero Si es una ley Yo soy aberturriero Yo soy soltero Con mucho cuero Hago y deshago En cualquier terreno Yo soy soltero Solterito Soy A donde quiera sin problema voy Vamos a ver Los perigos entonces En la versión de casa En la versión de ferretería Alexander De evolución Canto Cortés A vos Esa 24 de febrero Ahí lo esperamos señores Con intercedo O en mis carros canadotos De todo el lado Sin chip de permaneco Pero con poco cuidado Vamos observando Propezo es feco Correte no falta Que buena colega O en este piano Vamos a chocar Ahí cual es Unibudir Ven a hacer tonos Vamos a bailar Con ese ritmo Vamos a estudiar Para el circulón Vamos a ver eso, la gente linda Y que sabe bailar, y que sabe manejar, con cuidado Un, dos, tres, que te derecha, libre, brinda, libre, brinda, que te derecha Atrás, y de nuevo, a más Un, dos, tres, que te derecha, libre, brinda, que te derecha De derecha, libre, brinda, libre, brinda, que te derecha Voy en mi carro, para todos lados, siempre manejo, pero con cuidado Un, dos, tres, que te derecha, libre, brinda, que te derecha Con eco, un, dos, brillando, para no chocar Ahí en la cama, un idear Es que todos, vamos a bailar, con este ritmo Vamos a brillar, ahora sí Con la quinterita, a dar la vuelta, y nos vamos Un, dos, tres, que te derecha, libre, brinda, libre, brinda, que te derecha Para atrás, y en radio, a más Un, dos, tres, que te derecha, libre, brinda, libre, brinda, que te derecha Que te derecha, libre, brinda, libre, brinda, que te derecha Y nos fuimos Y nos vamos Ok, ok, muchas gracias entonces a los amigos que se encuentren por acá Acompañándonos en el baile Chiquitita Reyes Chiquitita Reyes Y nos vamos todos a bailar, con el mosquito bailador Y a donde para el final, en el callar de un amigo Y nos vamos todos a gozar, con el mosquito bailador Con la joguita musical, con el mosquito bailador Y nos vamos todos a gozar Y nos vamos todos a bailar, con el mosquito bailador Y a donde para el final, en el callar de un amigo Y nos vamos todos a gozar, con el mosquito bailador Con la joguita musical, con el mosquito bailador Y nos vamos todos a ir para José Rodríguez Y para Magdalena Reyes Y para Magdalena Reyes Y a donde para el final, en el callar de un amigo Y nos vamos todos a gozar, con el mosquito bailador Con la joguita musical, con el mosquito bailador Y nos vamos todos a gozar, con el mosquito bailador Sigue bailando, sigue bailando Esto sigue para todos ustedes, amigos visualizadores de Producción de la Chilita Vengan todos ustedes, lo mejor de la noche Sigue, sigue, sigue ¡Gracias! 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 Jo injесто, pañoginico,estar, un old abogado Juntos que me la to目 las han su fibidades Junto que me la to ma a su pedido Juntos que me la to besito Bailador palado, bailador palado, bailador Juntos que me la tome la tome vidada Saboncito Andá, Alejandra, señores Bailando suavecito Y yo quiero una muchacha que sabe, la duela 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 Quiero bailar, bailando pegadito Crío baila, tendrás un ejercicio Unten que me должны такие dios El ando tallado mando pegado Vamos oír la música Música a subidau elatotayodo la música suuuu son todos los buenos son los buenos son los que están tomando cerveja la botella arriba y arriba la borra ¡Cant災! ¡Terminado! ¡Hey! ¡Hey! ¡Envu fallo a Señor Cremas! ¡Bueno, no Hoy, Soscheinos! Se levanten la mano a los borrachos Se levanten la mano a los borrachos Los borrachos que vienen a gozar Se levanten la mano a los borrachos Se levanten la mano a los borrachos Se levanten la mano a los borrachos Los borrachos que vienen a ocupar Yo quiero una chela, yo quiero un cigarro, yo quiero una chava para el revetón Y levanten las manos los borrachos, los borrachos que vienen a acosar Y levanten las manos los borrachos, los borrachos que vienen a acosar ¡Gracias! ¡Gracias! Levanten la mano a los borrachos, los borrachos que vienen a acostarnos. Y las borrachitas, los borrachos que vienen chupando, las borrachitas también, claro, las chicas borrachas. ¡Ey! ¡Ey! ¡Eso se va a los jaladitos, jaladitos, jaladitos de allá para acá! Así que no sueltan su pareja porque esto sigue, muchachos. Esta noche de fiestas. ¡Seguimos!